El Congreso de la República que preside Daniel Salaver Villa condecorará este lunes 27 con la medalla de honor en el grado de Gran Cruz al Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, en el marco de su visita a nuestro país. La ceremonia será encabezada por el titular del Parlamento y se realizará a partir de las 16 horas con 15 minutos en el despacho presidencial. La llegada del mandatario colombiano está prevista para las 15 con 55 horas, tras lo cual recibirá los honores militares correspondientes a su alta investidura. Luego saludará al pabellón nacional y pasará revista a las tropas apostadas en el frontis del Palacio Legislativo. El ilustre visitante será recibido además del Presidente del Congreso por los integrantes de la Mesa Directiva, Leila Chihuán, Segundo Tapia y Jenny Vilcatoma. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luis Galarreta, y el titular de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Colombia, Luis Yica. Posteriormente, el mandatario colombiano y la delegación que lo acompañará sostendrán una audiencia privada en el despacho del Presidente del Congreso.